Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. No sé cómo se va a ver este vídeo, no va a haber intro, porque lo estoy grabando con el móvil, porque con la cámara no puedo subir los vídeos a YouTube, porque el ordenador que tengo el editor no me está funcionando. Ahora que yo tengo tiempo para grabar, pues no me va. Y bueno, os tenía que grabar esto, ¿vale? Iréis viendo vídeos salteados, ¿vale? Un vídeo de un día, otro día de otro, y lo voy haciendo como puedo. Porque esto es un haul, ¿vale? De las últimas rebajas, ya del último, de lo último, de ropa, no es para mí, ¿vale? Es para mi hija mayor, lo que pasa es que es ropa de Bershka, de Bershka y de Stradivarius. ¿Por qué? Porque ahora para empezar el cole a mí siempre me gusta ir a Bershka, a Carrefour, para ver qué es lo que queda de remate de manga larga o de manga corta o de jerseys que a veces tienen y aprovechar así un poquito los descuentos que son ya de remate. Y a veces encuentro cosas interesantes. Perdona que mire allí porque es que tengo allí la cámara... Bueno, ya sabéis cómo va el móvil. Vale, os voy a enseñar todas las cositas que compramos ayer. No sé cuándo podré subir este vídeo, intentaré subirlo lo antes posible para que podáis aprovechar porque las rebajas acaban el 31 de agosto, o el 31 creo. Y nada, voy a empezar por lo que ya he estrenado hoy, que se lo he hecho quitar para enseñaroslo, que es este short... Bueno, empecé por Bershka. Este short de aquí, rosita, que este se lo va a poder poner todo el mes de septiembre y no sé, según el calor que haga. Pero bueno, para ahora empezar el cole, bueno, acabar el verano y empezar el cole le va a ir súper bien. Es de la talla 34, es de Nimbershka High Rise. Es este de aquí. Ella gasta ya una tallita, pues, una tallita de chica, porque está muy alta. Y nada, este short, no me acuerdo, hemos quitado la etiqueta, pero creo que valía unos 17 euros y se le ha quedado por 3,99, entonces no podía dejarlo allí. Y nada, le queda monísimo, no es elástico, es un tejano, es de cintura alta, es un short normal, ¿vale? No es de estos que quedan ahí apretados, ni se ve el culete, ni nada de eso, ¿vale? Porque no creo que tenga ni edad para enseñar el culete, pero bueno. Después, de Nimbershka también, cogimos ya de cara al otoño, invierno, esta sudadera cortita, ¿veis? Que es así, que lleva una mariposa, manga larga. Le va un poquito larga la manga, pero bueno, se le da una vueltecita y la verdad es que le queda monísima. Por dentro es, bueno, es gordita, no es fina. De esto le cogí la talla S, la talla, sí, S. Y la verdad es que es como su capuchita. Y bueno, a ella le queda por la cintura, pero bueno, esto con una camiseta debajo. Cuando empiece el frío, ningún problema, una camisa vaquera o una camisa normal. Lo que pasa es que ella no es de muy, muy de camisas debajo, ¿vale? Si lleva una camisa, es una camisa normal por fuera. Y suele llevar camisetas, muchas camisetas y no de interior, sino camisetas de manga larga básicas. Vale, esta sudadera tenía un precio de 17,99 y se nos quedó en 3,99. Ya veis, que es una baratura impresionante, ¿eh? De Bershka. Habían varios modelos, aún quedaban cositas en nuestro... La capucha, deciros que tiene doble tela, o sea, no es interior de sudadera, sino que hay una telita aquí, ¿vale? Que no queda tan sencillo. Y la verdad es que está muy bien acabada y es muy mona. Habían en varios colores. Recuerdo que antes de rebajas, hace dos o tres semanas, le compré otra así rosita sin capucha, también igual de corta, como tie-dye difuminado en rositas, que nos salió también súper bien de precio. Lo que pasa es que esa no os la enseñé porque solo le compré esa. Pero aún quedaban, os lo digo por si tenéis nenas así, pues de preadolescente, adolescente, por si queréis aprovechar de cara al curso que viene. Más cositas de Bershka. Ay, perdón. Vale, de Bershka también estuve buscando camisetas de manga larga, pero no había. Todo lo que era es manga corta. Y de manga corta ya tiene. Para acabar el verano, ya lo tiene. Entonces decidí cogerle esta camiseta así, con cuellito así, para cuando empiece el frío con una básica debajo. No le queda muy apretada porque a ella no le gusta ir apretada. Le queda pues entalladita, pero bien. Además es un punto finito, ella se agobia con los jerseys gordos, así, que le tape mucho, así, que le agobien. Ella se agobia. Este también es una talla M, por lo que os decía del tema de que no le gustan arrapados. Y mirad qué precio. Valía 12,90 y algo pone. Y vale 1,99. Está genial. Lleva aquí un corazoncito así. Y ya os digo que no es de las más cortas. Porque al coger una talla M, pues le queda por la cadera. Y le queda muy mona, la verdad. No quedaba mucho, mucho tampoco, pero quedaban pantalones, quedaban jeans, quedaban... De jeans no, porque yo a ella le he pasado unos leddies que tengo nuevos. Que hay alguno que tenía sin estrenar, porque un familiar se equivocó al pedir la talla. Y la pidió pequeña y me los pasó a mí. Y hay uno en oscuro y otro en color... Mira, tengo aquí el ventilador, me estoy muriendo el calor y no lo he encendido. Ahora. Pues eso. Tiene... Habían unos que se probó, que eran de estos de cintura alta con la gomita abajo, cargo con bolsillitos, en color khaki. Que también valía 5 euros o algo así. Lo que pasa es que la talla que cogimos, que quedaba, era la talla... Creo que era la talla 36, pero le quedaba súper apretado de la cintura. Y entonces, ella aún no tiene esa cinturita marcada y le molestaba. Le quedaba mono, pero le molestaba y no iba cómoda. Entonces decidimos no quedárnoslo. Y nada, pues esta que está genial por 1,99. Había también en color crudo, creo. Y eso. Pero bueno, como estuvimos haciendo el repaso de lo que tenía, pues bueno, cogimos esta. Porque por el precio, la verdad, 1,99 está súper bien. Cierto es que para así adolescentes 13, 12, 14, 15, Bershka tiene más cositas y cositas que les quedan más monas. Quiero decir, la talla, todo en general, incluso cuando hay rebajas, las rebajas son más guays. Porque yo, por ejemplo, este invierno, para rebajas en febrero compré camisetas por 99 céntimos. Y las he ido llevando todo el verano. Entonces, yo os recomiendo, si tenéis niñas así en esta edad, que ya la talla 13, 14 de Zara no le está bien. Hay modelos que no le están bien. Ya os remito a la talla SXS de Bershka, ¿vale? Porque es tan genial. Y nada, pues esta es la camiseta. Y ahora, de Stradivarius, que fue lo único que encontramos, porque allí quedaba muy poca cosa. Pero vimos esto y me encantó. Esto fue lo primero que compramos, ¿vale? Después nos fuimos a Bershka, que está enfrente. Pero esta camisa me gustó muchísimo. Y es que estaba tan barata que dije, esto no se puede quedar aquí. Y además, con el short rosa, ahora en entretiempo, se lo puedo poner. Porque yo sé, las piernas no tienen frío. Y le puede quedar monísima. Y es esta camisa de rayitas, así finita. Lleva el volantito abajo. Lleva lo que me gustó, que llevaba goma en la manga. Entonces le queda perfecta. Aunque le quede larga, no le queda mal. Lo sé, lo tiene que remangar. Del cuellito le quedaba muy bien. Y le cogimos una S. Le cogí una S. Y la verdad es que le era monísima. Monísima esto con un jean, con un pantalón blanco. Le puede quedar divina. El precio de la... Estuve levantando la etiqueta, porque lo tababa. Eran 15,99. Lo bajaron a 7,99. Y ahora ya estaba a 3,99. Lleva con su... Nada, con su... Con su... De esto, con su botoncito de recambio. Y oye, la mar de bien. Habían otras, ¿eh? De camisas. Pero las veía yo muy de mayor ya. Entonces, esta la encontré monísima, monísima. Muy para ella. Y con un color precioso. Es que a ella este color le queda muy bonito. Porque es muy blanquita. Y como veréis, casi todo es de color rosa. Excepto de la sudadera. Casi todo es de color rosa. Y todo esto nos costó 14 euros. No me digáis si no son rebajas. Estos son rebajas rebajísimas. Me encanta hacerlo. Siempre que vuelvo de vacaciones. O justo antes de irme. Me gusta ir a echar un vistacillo a diferentes tiendas. Porque creo que podemos encontrar auténticas gangas. Y sobre todo para niños. Podemos encontrar super gangas. De cara al invierno, ¿eh? Ojo. O a estos días de... A mí me ha pasado muchas veces. Que cuando empieza septiembre. Las camisetas de manga corta que tenía. Le iban muy justas. Y va muy bien para coger. Si queréis camisetas de manga corta. Para acabar el verano. O para el verano siguiente. Así que sean monas. Y también va muy bien. Pues para poner... Algún básico. Algún jean. Alguna camiseta. Alguna camisa. Como veis. Alguna sudadera. De cara a la temporada siguiente. De chaquetas no había. Claro. Si no. Seguramente hubiese mirado. Pero yo creo que las que tiene. Con la que tiene. Podemos acabar el invierno hasta rebajas. Y en rebajas. Volver a comprar una chaqueta. Para acabar el invierno. Y empezar el siguiente. Siempre lo suelo hacer así. Con los zapatos ya no tanto. Pero bueno. Siempre lo suelo hacer así. Y me funciona bastante bien. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Perdonad por que no haya ni cabecera. Ni despedida. Ni nada. Pero bueno. Es que no he podido hacerlo de otra manera. Y espero que... Bueno. Si vais encontréis gangas. Y ya me comentaréis que tal. Pues nada. Os espero en el próximo vídeo. Chao.